no se vistan que no van señores no se vistan que no van bienvenidos otra vez a su canal de filósofos 777 y esta frase va dedicada a cabello a treklaizami porque ahora a los inocentes niños se les ocurrió la ideota de que quieren ser parte del gobierno de transición es decir dioslado cabello estaría negociando que se fuera nicolás maduro tranquilo y entonces él quedaría como presidente interino de venezuela o en su defecto su compañero de trabajo en el como capo como negociador de droga su compañero solicitado por los eeuu tariklaizami entonces el día de hoy 22 de agosto 2019 a viva voz salió el señor elliot abrams enviado especial de los eeuu para venezuela y dijo en alta voz eeuu jamás aceptará un gobierno de transición que tenga a la cabeza o a tariklaizami o a dioslado cabello eso no se le va a permitir nunca jamás de los jamases nosotros ciertamente estableceríamos un límite para excluir a quienes están involucrados al narcotráfico no vamos a hablar con ellos ni a transar con ellos nada lo dijo en una entrevista repito el señor abrams al nuevo herald asimismo aseguró que los eeuu rechaza la participación del señor tarik el aizami y dioslado cabello porque ambos están siendo investigados por agencias policiales norteamericanas por narcotráfico y otros crímenes recordemos que ya el señor el aizami está solicitado por los eeuu tarik el aizami enfrenta cargos en eeuu y nosotros no vamos a trabajar con alguien así dijo el señor abrams y es difícil ver como un gobierno de transición o un gobierno de unidad nacional pueda incluir a gente de esta calaña o de este tipo de igual forma destacó que los eeuu respetará la decisión del presidente interino de venezuela juan guaidó si él decide conformar un gobierno entre comillas de unidad nacional en venezuela a porque esa es otra se está pensando supuestamente crear un gobierno de transición con un nuevo gabinete ministerial donde van a meter opositores y chavistas para demostrarle a los chavistas que nosotros si los queremos los ir a querer la mamá de tarzán porque yo lo que quiero meterle una patada en el trasero a cada uno de ellos y meterlo en una mazmorra que se pierdan con grilletes en los pies vestidos color naranja en un cuartico de dos por dos ojalá y meterlos en una letrina no meterlos en una habitación por otra parte informó que varios personajes del régimen se han estado contactando con washington con el propósito de negociar una salida personal de la crisis en venezuela y cada una pone una una un aporte nosotros estamos encontrando que muchos chavistas están pensando que el chavismo ya fue destruido por nicolás maduro y que por esa razón hay que descartar toda posibilidad de que el chavismo madurismo vuelva a agarrar fuerza por último expresó que las sanciones impuestas al régimen de nicolás maduro por el gobierno de los estados unidos hasta el momento han ejercido una gran presión sobre ellos y viene más creo que las presiones sobre el régimen son muy grandes y todas las historias de esta semana nos muestran lo nervioso que se encuentra el régimen y por ende su cabeza visible que es nicolás maduro el bobo de cocuta entonces se están paseando la vaina como les parece dios dado y traguele examen quieren ser presidente del gobierno de transición y guaidó que está ofreciéndole a los chavistas que se unan para trabajar junticos junticos los dos como les parece la vaina bueno déjame tu opinión en la caja de comentarios me interesaría saber a los guaidó lovers qué opinan de esa ideota de un gobierno de transición de unidad nacional es decir aceptamos a los chavistas pero los amamos los amamos tanto bueno ahí se las dejo un abrazo y y y y y y y y